El Departamento de Policía de Nueva York obtuvo visas sanitarias para los familiares de dos policías dominicanos que lamentablemente fueron acribillados en Nueva York haciendo su trabajo. Dos jóvenes dominicanos de poca edad, muy bajita, wow, déjame buscar las edades. Más adelante les voy a decir, lamentablemente perdieron la vida, habían tres y dos dominicanos y estos dos dominicanos fueron que quedaron sin vida y es como verte entre un grupo de seguidores dañinos como muchos dominicanos tienen el sueño de entregarse, de trabajar por la policía y lamentablemente con poco tiempo pierden la vida. Agrego que estas visas fueron otorgadas a los familiares para poder estar presente en los actos fúnebres que hará la Policía de Nueva York y que hará la familia a estos dos policías dominicanos trabajando en Nueva York. Hoy, junto con Dani Santana TV, analizamos este caso, la manera en que los seres humanos, los mismos dominicanos, quieren participar y ser parte en las historias. Dani Santana TV, un caso doloroso, pero ya tiene sus visas los familiares, por lo menos para verlo por última vez. Saludar una vez y gracias por usted de mantener conectado con nosotros a través de 829 Music Sin Límites. Usted activar la campanita, compartir nuestros videos, darle like y reproducirlo para que lleguemos y alcancemos a más personas que necesitan también estar informados. Robert, Mora y el otro dominicano también, policías que perdieron la vida cuando acudieron a un apartamento, un edificio allá en la 135, donde Lasha Monale, un afroamericano, pues los esperaba mientras ellos se dirigían a su habitación para conversar con él, este los emboscó e inmediatamente la emprendió a disparos. El último en fallecer, el martes pasado, fue Mora, de los dos dominicanos que perdieron la vida en este horrendo crimen. Y es lamentable, y como podemos ver, que también en Estados Unidos la seguridad falla, que se corren sus riesgos. Que se corre peligro, pero hay que ver la diferencia entre países en cuanto, por ejemplo, República Dominicana, que somos expertos en imitar las cosas negativas de Estados Unidos, no las buenas, para ponerla en práctica. Aquí la burocracia y el sistema nos arropa. Y vemos como estos policías, pues reciben honras fúnebres, homenaje, y más el esfuerzo que hace el Departamento de Policía de los Estados Unidos para que sus familiares puedan darle el último adiós, que puedan ir a despedirse de su ser querido. Y esto para nosotros es muy valorable, ver cómo se trata al policía de Estados Unidos, a diferencia, cómo se trata a la Policía Nacional de la República Dominicana en cuanto a todo el sentido de calidad de vida para los agentes, que día tras día, pues arriesgan sus vidas en las calles para protegerla de nosotros. Y te voy a decir algo. Estos familiares que viajan a Estados Unidos, son sus tíos principalmente, los tíos de Wilbel Mora y la familia de Jason Rivera también, viajan a Estados Unidos porque los padres de ellos están en Estados Unidos para ayudar y para acompañar a sus padres. Lógico, y para auxiliar a sus padres en un momento tan difícil apoyarlos. Pero yo te voy a decir algo. Esa familia, durante el que de vida no le va a faltar nada. Oigan esto, ¿eh? No le va a faltar nada económicamente hablando. Hay un respeto que lo despiden con honras como héroes. Ahora nos transpolamos a nuestro país, donde tantos policías dominicanos han tenido que enfrentarse a delincuentes y a veces terminan con la vida de delincuentes y van a una cárcel y no tienen ningún auxilio a veces de la policía. Abandonados. Y no estoy hablando de aquellos que pierden la vida de manos de la delincuencia, que tienen un trato totalmente bochornoso. No hay nada prácticamente para esta gente, Denis Santana. No, el jefe de la policía en muchas ocasiones y el gobierno emiten una nota de prensa enviándole sus condolencias a los familiares. Y ahí se quedó todo. Pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos que ver? E incluso, mira, debo decirte que aunque sea de manera deshonrosa, que un policía comete un hecho criminal, porque puede pasarle a cualquiera, pues que al menos la familia más cercana, vamos a decir, esposa e hijos de este militar que fue a la cárcel o perdió la vida en un hecho bochornoso, pues también reciban un auxilio del gobierno. Por lo menos, por lo menos deben de tener en República Dominicana algún tipo de apoyo para aquellos que están dando la vida. Muchas veces se la ponen en China hasta para poder sacar un papel, hasta para sacar un acta de nacimiento. Y nosotros que en ocasiones hemos tenido que arremeter contra policías malos, porque como hay buenos también hay malos, hemos tenido que acabar en lenguaje de la calle con policías que ofenden a la patria, pero también damos la cara por los policías que están arriesgando su vida por la patria, que están no solamente representando allí su familia. Mientras uno está cenando bueno, un 24 de diciembre, en familia, estos muchachos, la mayoría jóvenes tienen que estar en las calles cuidándonos. Mientras algunos andamos desandando, borrachos, estos tienen que estar en las carreteras por si pasa algún accidente. Mientras nosotros estamos disfrutando la buena vida, ellos tienen que esperar que alguien se digne a llevarle cena. Y hablábamos de la cárcel de la Victoria, y hablábamos de este trato a veces, maltrato que hay con los presos. Pero la delincuencia, señores, a veces es más bien tratada que los que enfrentan la delincuencia. Da pena y vergüenza eso. Yo lo que pienso es que los delincuentes son más leales. ¿Entre ellos? Sí. Eso también es verdad. Son más leales, muchas veces, los delincuentes, entre ellos, que las propias policías y sus jefes. Porque no se protegen. Incluso a menos que no exista una amistad muy estrecha, un policía no va a visitar la familia de un compañero abatido, un compañero caído en sus labores. Es que hace falta humanización en la policía, hermano. Pero hace falta que a nuestros agentes se les dé también mayor seguridad de vida. Ahí está la humanización. Y que no tengan que seguir. La policía de la República Dominicana mendigan. Sí, hombre. Son méndigos. ¿Y eso por qué, Dani? Y no es porque quieren. Es porque no votan. No votan. Es una fuente de empleo necesaria. Y usted se engancha a la policía muchas veces por pasión. En ocasiones por un servicio, pero también porque necesita el dinero. Y usted no se preparó para otra carrera o para vivir de otra cosa. Y por esto lo maltratan. Ahora, si recibiesen mejor calidad de vida, también recibieran más respeto. Bueno, es que yo te digo algo. Los policías, o muchos de los policías dominicanos, miren que estamos hablando de dos policías dominicanos en Estados Unidos que lamentablemente perdieron la vida y ya sus familiares recibieron visas humanitarias para poder ir a visitar, estar presentes en los actos fúnebres, estar con su familia, con sus padres que estuvieron, están sufriendo este dolor, serán honrados como héroes. Y volvemos a República Dominicana y vemos la diferencia. Pero también son tan mal pagados los policías dominicanos que tienen que recurrir a decirle jefe a cualquier aqueroso, a decirle patrón a cualquier delincuente, a un atracadorcito, porque a veces esos suplen más los problemas de la casa de ellos que su misma institución. Y ahí es que está el bendito problema de aquí. Hay gente que dice, no, el problema de la policía... El problema no es bendito, es el maldito problema. Bueno, el problema de la policía no es el dinero, pero si los policías ganaran bien, tuvieran más respeto, la ciudadanía lo respetara más, porque a un profesional que tiene éxito en su carrera, usted lo respeta. Y dirán, ¿por qué te enganchas? El que es malo va a ser malo. Hay un policía que usted le ponga 100 mil mensuales, y si es corrupto, es corrupto. Sí, pero hay una gran mayoría que con ese salario no entran a la corrupción, porque muchos entran a la corrupción porque son malos, son corruptos, son traidores a la patria. Pero hay políticos que hacen lo mismo. Pero una gran mayoría entran a la corrupción por obligación, porque no le queda de otra, porque no reciben el apoyo gubernamental, no reciben el apoyo de su institución, que es la Policía Nacional. Y eso tiene que parar, que imitemos tanto, emulemos tanto en las cosas negativas de otros países, y las buenas prácticas no las ejecutemos en la República Dominicana. Jason Rivera, Wilbel Mora, pues, fallecieron, y es lamentable, pero su familia no tiene el dolor de haber perdido a sus seres queridos y tampoco saber del futuro de ellos como familia. Y de preocuparse por lo que tiene que buscar por el funeral, ni saber. Miren, señores, cuando le quitan la vida a un policía de República Dominicana, casi siempre la delincuencia, ellos haciendo su trabajo, muy raro se siente apoyo. Y no es que no esté, quizás hayan policías que vayan y lo visiten porque tienen este concepto de la vida, pero debería ser normal. Y aquí en República Dominicana, igual que pierde la vida delincuente, pierde la vida policía enfrentándose. Y esto debemos ponerlo en consideración. ¿Ustedes qué opinan de esto que comparamos este símil con la policía de Estados Unidos, exactamente aquella de Nueva York? Miren, le entregaron visas humanitarias a sus familiares, le harán honras fúnebres. Y esta que tenemos nosotros en nuestro país, la policía dominicana, que muchas veces también necesitan de ese apoyo de la sociedad y de la misma institución que representan y no lo reciben. ¿Qué creen ustedes? Al final, ustedes, comenten, compartan este video, pero también háganle saber a todos que están aquí con nosotros. Denle like al video, denle like, que estos likes son los que recomiendan que nos vean. También pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, denle a todas. Así cada vez que hagamos algún video, a usted le llega de primero. También pueden conectar con nosotros en nuestra plataforma digital, es en Instagram, arroba 829musicsinlímites, conectar con nosotros en nuestro canal de YouTube, en el mío personal, en Instagram, arroba danisantanatv. Gracias a ustedes por tanto amor y por tanto cariño. Ojalá hay que alguien se apiade. Ojalá de nuestra policía que tanto lo necesita. Nos vemos en otra entrega.